Voluntariado Ibero, presenta Transformando Realidades El que cambia una vida, cambia el mundo entero Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Transformando Realidades y pues el día de hoy me acompaña Julio Hola Grace, ¿cómo estás? Muchas gracias Y bueno, pues en este episodio tenemos a una gran invitada y compañera ella es la responsable de Participación y Vida Universitaria de la Ibero Puebla y quien nos viene a hacer una invitación para toda la comunidad universitaria de la convocatoria de Proyectos de Incidencia Social 2021 Esta convocatoria cumple objetivos muy pertinentes en la misión de la universidad pero sobre todo es importante conocer a quién va a beneficiar estos proyectos y cómo se desarrolla Para conocer las siguientes propuestas a las que se dirige esta convocatoria está con nosotros la maestra Ana Karen Herrera González Bienvenida Hola Grace, hola Julio, ¿cómo están? Gracias por invitarme Ana, bienvenida otra vez acá a tu casa, a tu podcast Muchas gracias Julio Es un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros que hayas vuelto a aceptar la invitación Híjole, cuando quieran me invitan yo acá, estaré Pues Ana, mira, para empezar y con la introducción que nos acaba de dar Grace queremos preguntarte si nos podrías platicar un poquito sobre qué trata de la convocatoria esta de Proyectos de Incidencia Social 2021 quién la está organizando, a quién va dirigida la convocatoria y qué objetivo tiene esta convocatoria Claro que sí, Julio Pues mira, es la primera vez que lanzamos esta convocatoria es un proyecto que estamos proponiendo desde la Dirección General del Medio Universitario particularmente desde el Centro de Participación y Difusión Universitaria para promover la profesionalización y el aumento del impacto de los proyectos dirigidos por estudiantes de licenciatura que buscan contribuir a generar una sociedad más equitativa para todos y todas En este sentido, pues lo que estamos buscando ahora es financiar a través de la compra de insumos y materiales cuatro proyectos diferentes en algunas categorías que ya te contaré un poquito más adelante y al mismo tiempo, pues brindarles acompañamiento y seguimiento para que puedan alcanzar los objetivos que tienen planteados Esto viene como muy de la mano de las preferencias apostólicas de la universidad por supuesto, de toda esta parte de la ignacianidad y de ser mejor para los demás también y pues justamente eso es lo que estamos apostando con esta convocatoria esperemos que sea la primera edición de muchas Ana, sin duda yo creo que va a ser la primera edición de muchas y la verdad muy interesante, muy importante que se escuche y eso, que va a unir de la mano con esta misión que realiza la Universidad Iberoamericana Muchas felicidades por esta iniciativa que está dándose con este proyecto Pues yo sacando la noción de Julio ahora sí que muchas felicidades por darle voz a esta diversidad en la universidad y pues que sí, ojalá sea la primera de muchas y que este proyecto también sirva para alentar el comienzo de otros nuevos proyectos dentro de la universidad para también los alumnos de todas las licenciaturas y bueno, pues para que nos sigas contando un poco más acerca de este proyecto nos gustaría saber cuáles son las categorías en las que se debe aplicar el proyecto y si posteriormente existirá un financiamiento a los proyectos seleccionados Claro que sí, mira, como les decía, son cuatro categorías en las que pueden proponer proyectos la primera pues tiene que ver con esta parte de interculturalidad, justicia ambiental, defensa del territorio y cuidado de la casa común en la que estamos buscando proyectos que estén orientados a la protección del medio ambiente a generar pues alternativas sustentables que tengan que ver con temas de seguridad alimentaria de mitigación del cambio climático y también de la reducción de riesgo de desastres y en segundo lugar tenemos la categoría de género, diversidad e inclusión en la que estamos pues buscando todas las acciones dirigidas por estudiantes que tengan como finalidad, perdón, el prevenir las violencias por razón de género pero también pues promover la igualdad sustantiva, la participación política de las mujeres y también garantizar los derechos de la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. En tercer lugar tenemos la categoría de derechos humanos y construcción de paz en la que no solamente estamos hablando de prevención de violencia, de fortalecimiento del tejido social sino también de protección de los defensores de derechos humanos, de atención a personas migrantes y también a personas desplazadas o desaparecidas que son algunos de los temas que también tenemos incluidos en la agenda de la universidad y en los que se trabaja también desde nuestros distintos centros e institutos y por último la categoría de espacio público, movilidad y ciudades sostenibles en la que estamos buscando iniciativas encaminadas a garantizar el derecho a la ciudad pero también a promover el mejoramiento y accesibilidad de los espacios públicos urbanos el tema de la movilidad sostenible que también sabemos que es de mucho interés para algunos de nuestros estudiantes y propuestas de producción social del hábitat, de bioconstrucción y todo lo que tenga que ver con formas más amigables con el ambiente de habitar los espacios como les contaba anteriormente la idea es que vamos a seleccionar un proyecto por cada categoría y estos proyectos van a recibir un financiamiento de hasta 25 mil pesos a través de la compra de insumos y materiales es decir, nos van a hacer una lista, un presupuesto en el que nos van a señalar cuáles son esas cosas que necesitan para que sus proyectos se lleven a cabo y nosotros les vamos a pues a dar estos insumos y además como les decía pues vamos a estar acompañándoles en todo el proceso dándoles seguimiento a pues al calendario de sus proyectos lo que nos han presentado como sus objetivos también les vamos a dar algunas herramientas para que puedan ejecutarlos de la mejor manera vamos a estar trabajando con el IDIT para darles un curso de manejo de proyectos con una duración de 8 horas al principio del semestre de otoño para que durante el semestre puedan implementar pues estas habilidades adquiridas y hablando también del IDIT lo que estamos colaborando con ellos es que si alguno de los proyectos necesitara pues utilizar alguna de las máquinas de corte o las instalaciones dentro de la medida de lo posible pues considerando tanto el semáforo epidemiológico como la misma disponibilidad del IDIT los ganadores de los proyectos van a poder utilizar estos espacios no Ana pues es que me parece como súper puntual la división de estas cuatro categorías o sea creo que que hacen ver como estos sectores vulnerables que hay en nuestra sociedad por así decirlo entonces me gustó mucho que bueno pues las cuatro categorías me llamó la atención la de derechos humanos y construcción de paz pero en general todas me parecen pues súper importantes y que la universidad esté abriendo este espacio y encima como que les den este presupuesto para llevarlos a cabo y encima como darle como estas otras herramientas ayuda que puede ser el IDIT me parece que es este súper importante y que algo que definitivamente va a sembrar estas semillitas y que en poco o largo plazo yo creo que más poco este va a dar este frutos y claro y nuestra intención también es que los proyectos que ustedes mismos como estudiantes desarrollan dentro de la universidad a lo mejor en sus ASES en sus prácticas profesionales en su servicio social que también los puedan implementar o que puedan proponer darle seguimiento a través de esta convocatoria o sea que a lo mejor no se quede nada más en el proyecto que hice en MIAS Integrador sino que yo pueda llevarlo a la realidad porque ya sé que existe esta problemática y ya sé que tengo una propuesta de solución bueno y que vayan a implementarla y justo nosotros pues la intención que tenemos es que esta convocatoria crezca que se replique año con año y por supuesto en la medida de las posibilidades buscar financiamiento pues cada vez mayor para que los proyectos que se desarrollen puedan ser también mucho más grandes y no tan agotados en el tiempo sabemos que no hay soluciones únicas para los problemas entonces bueno queremos apostarle también a que la universidad mantenga pues su tradición de ir hacia afuera también de ver hacia los demás y todo lo que está sucediendo tanto en nuestro país como en el mundo Sí, es que luego pasa que pasa mucho ¿no? que hay proyectos padrísimos y se quedan por falta de presupuesto o por falta de que alguien pues diga pues bueno nos vamos a arriesgar y vamos a tomar este proyecto entonces pues ahorita también que los alumnos tengan la oportunidad de decir bueno pues vamos a inscribirnos a este proyecto y a ver si nos los pasan y pues podemos completarlo no sé, está increíble no sé, como alguien que está ya casi en su AC3 se le hace como bueno se me hace como que increíble la verdad sí, efectivamente Greggio yo pensaba lo mismo ¿no? estas facilidades que esta convocatoria está dando donde veas que en tu proyecto de AC3 puedes participar también con esta convocatoria ¿no? e incidiendo en estos espacios y que la universidad también te pues tengas el respaldo de la universidad ¿no? tengas tanto el respaldo y el financiamiento de la universidad para poder hacerlos la verdad muy padre muchas felicidades Ana no, al contrario ojalá que se animen a participar yo creo que eso es lo más importante si nosotros tenemos proyectos pues que valgan la pena que sepamos que pueden incidir y que efectivamente se vea cómo están comprometidos y comprometidas nuestros estudiantes con la realidad pues eso es lo más lo más importante y lo que nos va a dar herramientas para continuar con con esta convocatoria ¿no? también quisiera decirles justo que no o sea los proyectos como estamos planteando en la convocatoria sí tienen que ser liderados por estudiantes de licenciatura pero también se pueden integrar miembros de toda la comunidad de la Ibero Pueblo o sea pueden participar en estos equipos estudiantes de prepas de posgrados pueden participar colaboradores colaboradoras ingresados ingresadas también ¿no? entonces creo que también lo que estamos buscando con esto es que sigamos generando comunidad no solamente pues con nuestros compañeros compañeras de clase sino que realmente busquemos equipos que sean interdisciplinarios que haya pues diversidad en la conformación de los mismos y al fin pues qué bien ¿no? de esta diversidad que están invitando también a participar a la comunidad universitaria y que sigan siendo parte de que la misma universidad también ofrezca estos espacios como también hablabas del IDIT ¿no? por ejemplo esos espacios que luego muchas veces los alumnos no conocen o algo así pero que ahora es momento a lo mejor de ir a conocer con estos proyectos con esta convocatoria y este pues quisiéramos también preguntarte ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para participar en esta convocatoria Ana? pues mira justo como te estaba diciendo previamente tienen que ser miembros de la comunidad del Ibero Puebla ya sea bueno el equipo como les decía tiene que ser liderado por estudiantes de licenciatura pero puede participar miembros de toda la comunidad ampliada ¿no? de la misma manera pues tenemos algunos criterios generales de valoración de los proyectos que tienen que ver justo con el impacto los resultados esperados que tan innovadores son la pertinencia social que tienen y cómo se vinculan y trabajan en red con otras pues con otras propuestas con otros movimientos colectivos ¿no? y justamente lo que les decía esta convocatoria la tenemos abierta desde el pasado 24 de mayo va a estar disponible hasta el viernes 25 de junio y vamos a a pedirles a quienes estén interesados interesados en participar que suban dos documentos en un formulario en línea que nosotros ya habilitamos de hecho si ustedes se meten a la convocatoria pues pueden entrar y ahí están ¿no? los dos formularios son pues en realidad bastante sencillos uno es un Excel en el que les pedimos pues justamente que nos escriban el proyecto el nombre los objetivos en qué categoría entra un pequeño cronograma de actividades de qué es lo que plantean hacer durante estos seis meses que tienen para desarrollar el proyecto cuántas personas esperan que se vean impactadas por el mismo y un pequeño presupuesto también o sea que nos digan justamente qué es lo que necesitan para llevar a cabo el proyecto y los nombres datos generales de los equipos ¿no? y el segundo documento es una presentación ejecutiva que básicamente es el resumen del Excel anterior si hubiera alguna duda de alguien que esté interesado o interesada en participar en el proyecto con todo gusto nosotros podemos desde el CPDU resolver estas dudas apoyarles a llenar sus formatos para que el 25 de junio pues tengamos sus propuestas listas para que pues se pueda dictaminar sobre ellas ¿no? Excelente qué bueno Ana oye y una pregunta estos formularios ¿dónde los encontramos? ¿tenemos que ir contigo por si queremos participar en la convocatoria? no el enlace de ambos formularios del formulario de Excel y del formato y del formulario en el que tienen que subir ambos archivos están en la convocatoria la convocatoria la encuentran en el repositorio de la universidad y está disponible en el link de la imagen que tenemos como de difusión que les ha llegado tanto por correo electrónico está en la agenda de actividades de la universidad también está ahora en el módulo justo de las y los estudiantes entonces bueno se mete en esa imagen ahí hay un QR hay un link estos los llevan a la convocatoria en PDF y ahí vienen todos los enlaces que necesitan para obtener tanto los formatos como dónde subirlos ok y sin duda también lo vamos a poner en nuestro espacio de nuestro podcast para que la gente sepa sí claro igual si no llegaran a encontrarlos o si tuvieran dificultados que en el QR etc pueden escribirme a mí un correo y yo les mando el documento directamente para que puedan consultarlo y también lo tenemos en el Instagram de participación universitaria ¿no? perdón perdón no yo tenía también una pregunta ahorita Ana estabas diciendo que es para toda la comunidad universitaria solamente tenía duda como si también los exalumnos pueden entrar sí también pueden participar egresadas y egresados siempre que se cumpla esta pues esta condición de que sea principalmente liderada por estudiantes de licenciatura activos o activas ok perfecto perfecto pues ahora sí que nos estás dando mucha información muy importante para pues para que difundamos y todos los que estén interesados pues ahora sí que que se vayan organizando y bueno pues para seguir nos gustaría saber pues este al ser un proyecto seleccionado ¿cuáles son sus obligaciones o responsabilidades ante la universidad? miren primero que nada o sea digamos que como les mencionaba la convocatoria será el 25 de junio ¿no? entonces del 25 de junio al 6 de agosto vamos a estar trabajando con nuestro comité técnico que está conformado por especialistas en cada uno de los ejes y también por una especialista del IDIT que va a estar asesorándonos en temas de de viabilidad del proyecto ¿no? entonces el 6 de agosto vamos a publicar los resultados en en la página de participación universitaria en redes sociales también y vamos a compartirles por correo electrónico a los equipos seleccionados que pues ellos han sido acreedores a a esta convocatoria y al mismo tiempo que les notificamos por correo les vamos a enviar un convenio para que puedan revisarlo que nos lo puedan regresar firmado y una vez que el convenio esté firmado pues ya vamos a poder iniciar con pues con el proyecto ¿no? lo que digamos que las cosas a las que se comprometen los equipos es a ejecutar su proyecto en máximo seis meses a que puedan este recolectar evidencias de lo que están haciendo a que efectivamente se use de manera transparente los recursos que nos están solicitando y también a participar tanto en las reuniones de seguimiento como en el taller de manejo de proyectos que les estaba hablando al principio y también estamos planteando algunas visitas virtuales de vinculación entre proyectos o sea para que los cuatro proyectos seleccionados se conozcan entre sí sepan lo que está haciendo cada uno y conozcan de tips buenas prácticas en fin que puedan enriquecerse uno con el otro eso es básicamente lo que están con nosotros pues por una parte tanto los miembros del equipo como la universidad están firmando este convenio pues para darle certeza a ambas partes pues sí creo que esto es importante que todos los que nos están escuchando lo tomen en cuenta porque pues ahora sí que son los puntos que se debe de seguir si quieres inscribir tu proyecto no es como no pues lo voy a hacer todo por mi lado y ya no o sea son puntos que si no vas a seguir pues obviamente pues no se va a poder concretar el proyecto y pues ahí va a venir un poco de caos entonces sí es algo súper importante lo que nos dices que son cosas que todos debemos considerar si queremos meter el proyecto sí claro de hecho todo esto lo pueden encontrar en la convocatoria para quienes estén interesados interesados ahí viene como muy marcado cuáles son justo las obligaciones tanto de la uni como de los equipos seleccionados y como les decía en su momento a quienes resulten seleccionados les vamos a enviar este convenio para que también podamos resolver dudas y que seamos muy claras ambas partes en qué se espera pues por parte de todas y todos en el proyecto fíjate Ana que ahorita que nos estás comentando eso a mí se me hace como pues muy padre esta parte como de ser corresponsables ambos como la persona que gane como la misma universidad como ser muy responsables en cómo se van a manejar los proyectos cómo se van a financiar los proyectos y en todo este seguimiento que le van a llevar porque creo que estamos hablando de un buen tiempo que todavía falta en lo que se presenta el proyecto en lo que selecciona en lo que se premia en lo que se pone se lleva a cabo entonces creo que si es un buen seguimiento que va a llevar tanto la universidad como el ganador sí claro y al final pues creo que este tipo de corresponsabilidad es súper necesaria porque lo que nosotros queremos como universidad es justo que exista esta incidencia en los problemas que buscan atender los equipos que la universidad y sobre todo las y los estudiantes los colaboradores pues nos comprometamos ¿no? con hacer de pues de este mundo un lugar un poquito mejor qué padre qué padre y qué bueno que también están viendo estas otras realidades que existen ¿no? y que muchas veces nos negamos a ver pero están y que la universidad también tiene como muy este pues pendientes en temas a tocar ¿no? al día al día y que los alumnos se involucren en estas mismas y exactamente se ajuste ese es nuestro mayor interés ¿no? que estas son la convocatoria atractiva para las y los estudiantes para nuestra comunidad pero también que sea pertinente y que y que pues ayude ¿no? a estos temas que estamos buscando atender perfectamente balanceado como debe de ser exactamente oye Ana y bueno ya nos dijiste dónde podemos encontrar la convocatoria eso sí ya nos comentaste ahí viene todo todo el proceso ¿verdad? así es ok si nos podrías repetir dónde la encontramos si miren hay varias vías en este momento si son estudiantes y están como en clases tenemos en el módulo activado ahí en su página de inicio les sale la convocatoria si no es así pues pueden encontrarla en nuestra página web de la IberoPuebla pueden encontrarla también en las redes sociales pueden encontrarla en el perfil de Instagram de participación universitaria que lo pueden encontrar como arroba participe IberoPueb y también está en la agenda de actividades de la universidad les ha llegado seguramente en el mailing y bueno si en ninguna de estas alternativas la encuentran con todo gusto me pueden escribir a mí por correo ana.herrera.gonzalez arroba iberopuebla.mx y con gusto se las comparto muchísimas gracias Ana muchísimas gracias por compartir no al contrario gracias a ustedes por el espacio ahora sí que ya nos diste todas las redes sociales todos los lugares entonces ya no hay excusa para decir no es que no sabía no ya sí ahí están todos los datos y bueno pues ya para ir cerrando con este programa Ana Karen pues antes de despedirnos nos gustaría saber cómo es el proceso de inscripción de los consejos estudiantiles con quién se tienen que dirigir y en qué fechas claro que sí mira justo ahora como dices estamos en el proceso de renovación aunque las elecciones van a ser durante otoño ahora les comento un poco más de las fechas estamos empezando con pues el seguimiento de interesados a planillas interesadas en conformar consejos estudiantiles de representantes como ustedes saben el año pasado creo que también estuvimos por acá platicando sobre eso uno de los requisitos para las planillas es que puedan tomar un espacio informativo en el que les platicamos como sobre qué son los consejos estudiantiles de representantes cómo funcionan por qué son importantes y en el que también aprenden a hacer un plan de trabajo a establecer su plan de campaña en fin este proceso formativo es el workshop de campañas y planes de trabajo que en este año vamos a tener dos ediciones la primera que empezó el 24 de mayo pasado y la segunda que va a empezar el 5 de julio entonces bueno para todas las planillas que apenas están conformando que todavía no tienen a todos sus miembros tenemos hasta el 2 de julio para que puedan registrarse en el workshop y pues una vez que concluyan el workshop tendremos los registros formales de planillas que van a ser a inicios de otoño de hecho vamos a tener las dos primeras semanas de otoño el registro formal o sea del 16 al 29 de agosto posteriormente empiezan precampañas campañas y concluimos con la jornada electoral que va a ser el 14 de septiembre martes todo va a ser en línea como el año pasado ya tenemos un poco más de claridad de cómo es el proceso y pues la invitación es justamente a que se animen a conformar consejos estudiantiles de representantes que se animen a participar en este ejercicio democrático que puedan pues seleccionar a sus representantes de licenciatura creo que hay proyectos que son muy interesantes que tienen propuestas muy buenas e incluso hay algunos consejos que estarán buscando la reelección en este en este proceso entonces pues bueno animarles a que conozcan las propuestas de las de las planillas y que si ustedes no tienen claro si hay planilla en su licenciatura pues también que se animen a conformar una y participar en el proceso ¿no? pues ahí está para todos los consejos estudiantiles es importante como alumnos porque pues ahora sí que el consejo estudiantil pues luego aboga por nosotros ahora sí que son como nuestro vínculo para cualquier cosa que nos guste que no nos guste pues con la universidad entonces pues ahora sí que que es importante estar consciente de que está el consejo y de hacer nuestras votaciones y pues también de todo el proceso que lleva y este Julio algo sé que quieres agregar algo antes de irnos sí quiero decir que bueno sea la que bueno este vi un año cargado de un periodo y año de cargado de mucho trabajo muchas felicidades nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Ana es un gusto que estés con nosotros y más de escuchando todos estos proyectos que tienes y todos estos programas ¿no? de junto con lo de los seres y agárrense que para el próximo semestre también los mismos consejeros están planeando un buen de cosas entonces pues seguramente vendrán aquí a platicarles después de lo que se está gestando también sobre todo en las representaciones de departamento con todo gusto Ana claro que sí hemos quedado advertidos ahora sí que ya sobre advertencia no hay engaño así es no olviden seguir nuestro podcast por www.iberopuebla.mx iberoradio en nuestro facebook de iberomedios en youtube medios universitarios iberopuebla spotify transformando realidades y mexclub transformando realidades también y bueno pues creo que eso sería todo una vez más muchas gracias Ana Karen por habernos acompañado ahora sí que fue un placer escuchar acerca de este proyecto y pues tenerte aquí otra vez en el programa y volverte a tener esperamos volverte a tener el próximo semestre con más proyectos y con más ideas para que compartamos con todos aquellos que nos escuchan muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí nos vemos en otras ocasiones un abrazote muchas gracias y bueno amigos pues eso ha sido todo en el episodio de hoy nos estamos escuchando en la próxima gracias voluntariado Ibero presenta transformando realidades el que cambia una vida cambia el mundo entero ¡Gracias!